El expediente oberto al alcalde de Oriola, Emilio Bascuñana, por la sospita que pudiera haber cobrado un sou sin ser trabajado, ha motivado una propuesta de moción de censura del Partido Socialista Oriola, con la connivencia de Cambiemos Orihuela, en la cual necesiten el suporte de los tres regidores de Ciudadanos, actualmente sosis de Bascuñana, en el Gobierno Municipal. El Partido Socialista nos pide que le regalemos nuestros tres votos en el Pleno, que le regalemos inicialmente nuestras tres firmas a la hora de plantear la moción de censura, pero el Partido Socialista yo creo que se equivoca porque ni siquiera nos ha puesto delante cuáles son las condiciones en las que se va llevar el Gobierno de Orihuela. La propuesta de la formación taronxa pasa a perdonar-li continuidad als projectes que hi ha en marxa y aprovar els presupuestos d'enguany, que encara estan pendents, i en cas de rellevar a Bascuñana en l'alcaldía, prendre la vara de comandament del consistori. Nuestras condiciones son que Ciudadanos obtenga la Alcaldía de Orihuela, hacer un gobierno de unidad donde todos los grupos municipales puedan estar representados y puedan tener delegaciones de gobierno para estos nueve o diez meses que quedan hasta elecciones y aprobar el presupuesto para 2018, que está ahora mismo enganchado simplemente a falta de que se solucione posiblemente esta situación. Sap que el paper de l'alcalde es fonamental per a guanyar notorietat en el Plano Polític Local y apela a la seua experiencia en la gestión municipal destos años para proposarse como candidato. El propio Partido Socialista mantiene que ellos están dispuestos a respetar esas políticas, sobre todo en materia de inversión, que se han establecido ya. Aceptamos ese documento que nos han presentado y lo que les decimos es eso, que colaboren en el gobierno, que por nosotros no hay ningún problema. Entretant, Bascuñana defensa la seua inocencia y apela a un linchament polític, ya que no hi ha expedient sancionador ni imputació judicial. Desde Ciudadanos diuen que si aixo es produira, ellos eixirían del pacto de goberno per a cumplir amel seu codietic.